Por ejemplo, por ejemplo, el canto, ¿qué tiene de especial el canto? ¿Qué tiene de especial el canto? Atraviesa el oído Hasta el centro Donde se encuentra El cielo, el viento La sabiduría silenciosa Eres canto Un canto deseado Eres canto Un canto deseado Un canto deseado Un canto deseado Un canto deseado